¿Qué tal coleccionistas y amantes del coleccionismo? Esta es una nueva serie del canal, para los de Star Wars voy a hacer cuáles son las mejores figuras para una escena, es decir, para cualquier escena de la película, hoy vamos a hablar sobre la de Dagobah, y voy a explicar en mi opinión cuáles son las mejores figuras que encajarían con esta escena, ya sea de calidad, de lo bonitas que son, o, y todos los argumentos para, si estás pensando a representar una escena, recomendarte qué figuras son las que por ahora están mejor hechas o quedan mejor, según mi opinión. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con la escena de Luke Skywalker contra Darth Vader. ¿Qué tal? Bueno, realmente contra sí mismo, en la escena esta de la pesadilla de Luke o el tipo de visión que tenía, cómo no, la mejor figura sería la de la Vintage Collection, ya que teníamos varias de ellas, y como veis en pantalla, la que tenía mejor rostro al final de Mark Hamill era sin duda esta figura. Vale, con respecto a la de Darth Vader, tenemos esta, que la tengo bastante llena de polvo y tengo que limpiarla, la cual es la que salió creo que en la de Power of the Force o Power of the Jedi, no me acuerdo, y es esa que se le puede quitar en la máscara y se ve dentro a Luke Skywalker, ¿vale? O sea, el de la escena cuando le corta la cabeza y de repente se ve a sí mismo en el rostro. De esta sé que hay una versión nueva que salió en un 3-pack, o sea, en un pack de 3 de Dagobah, y por lo general yo utilizo esta porque tengo muy buenos recuerdos de esta figura, creo que fue de las primeras figuras que tuve, así que por la nostalgia y por la antigüedad, y por lo original, usaré esta figura de Darth Vader, pero la otra me parece también una pasada, así que valdría. Luego seguimos con Luke. Sin duda, este Luke es el que más me gusta de Dagobah, ya que los demás no les encuentro mucha... sí que le encuentro bastante utilidad a los brazos, pero la estética no la comparto. Es decir, a mí me molesta mucho que en los codos haya como una articulación que quede bastante fea, o sea, como el que veis de los looks de aquí. Sí que hay uno que tiene muy buen rostro, pero es que el cuerpo a mí no me convence, o sea, de por estética, aunque este no tenga articulación, queda mucho mejor. Además tiene como esa camiseta así manchada, que no se aprecia demasiado en pantalla, pero tipo de Dagobah, así un poco de roña de las faunas de Dagobah. Y sin duda, aparte de la exclusividad de esta figura, de que viene con un X-Wing de Dagobah. Y no sé, a mí me encanta. Además tiene así la mano como para levantar la nave. Y de rostro no anda... no anda nada mal, la verdad. A ver si enfoca, por favor, enfócate. No quiero enfocarse. Es que mi móvil lo siento mucho, pero... es patata. Voy a intentar el flash. O bueno, más o menos. Pero sí, os dejaré en pantalla la figura. Y luego pasamos al Yoda. Aquí tengo debate. Porque está este Yoda, pero este año han sacado este Yoda. Que también está muy chulo. Pero he de decir que me gusta mucho más este que este. Y las razones son las siguientes. Si os fijáis en el cartón, el color de Yoda es como un verde más apagado, por así decir, más clarito. Este verde es como muy fuerte. O sea, el rostro me encanta. Pero si os fijáis, no es exactamente igual. Este Yoda parece un poquito más joven y aparte está más verde. En cambio este cumple bien el tono de color. Y aparte los hoyuelos que tiene encajan mucho mejor con esta fotografía que este. Pero bueno, este sigue siendo bastante bueno. Creo que este salió en el trip pack que he hablado antes. Que es un reempaque, pero bueno. Este es el de la Black Serie. Me encanta, viene con su bastoncito. Sí que la túnica de este es mucho mejor, la verdad. Pero bueno, de todos modos yo es que soy muy fan de este. Así que este se queda. Luego entraríamos con el R2-D2. Que realmente... No es que este sea el mejor. El que mejor queda es el que sacaron para la Black Serie. Pero bueno, como es otro tamaño. Porque el barro este se nota que es un poco artificial. Bueno, en cámara se nota aún más. Pero aquí, en la vida real, queda bastante bien. O sea, no es una mala figura de R2-D2. Sí que el azul lo haría más oscurito. Pero bueno, pienso que este es el más económico. El mejor para esta maqueta. Aunque el de Black Serie, o sea, para mí es una pasada. Luego, el fantasma de Obi-Wan Kenobi. No hay nada más que hablar porque solo hay este. Por desgracia, ya podrían sacar figuras de esas. Y finalmente tenemos... Aunque no sea parte de la maqueta, pero el display para mí forma parte. Es el look Skywalker de la Vintage Collection de Dagobab. Que este no hay duda. Que es el definitivo. De cuando llega Dagobab y todo ese rollo. Porque el rostro tiene como... Me va a parecer raro, pero tiene como un sudor. Y unos pelos así de Dagobab. Tipo que ha llegado a un ambiente sucio. Y no sé, me da esa... Como que no está limpia la figura, por así decir. O sea, aquí en pantalla no vais a apreciar lo que digo. Pero tiene como ese toque de Dagobab, por así decir. Ese verdáceo. Y eso sí, es una figura muy cara. Y si no se pudiera conseguir... Pues me esperaría porque... Las demás, la verdad es que dejan mucho que desear de rostro. Y pues nada, esto es una sección pequeña del canal. Que voy a ir empezando maqueta por maqueta, película por película, escena por escena. Y me podéis ir preguntando. Y bueno, iré diciendo las que he puesto yo en cada escena. Y por qué me gustan. Y todo eso. O sea, como para aconsejaros un poco de... Si vais a iniciar una maqueta o vais a iniciar un display. Para guiaros un poco de cuáles son, a mi gusto, las mejores figuras que podéis usar para esa escena. Nada más que decir. Hoy subiré doble vídeo. Uno de Spiderman comentando una cosa que me ha pasado en Wallapop. Con un revendedor que me estaba acosando, básicamente. Y a este vídeo. Así que nos vemos y un saludo.